¡Hola amigos! En esta oportunidad vamos a hacer un reto con el balón. Puede ser un balón de fútbol, un balón de básquet, lo importante es que rebote muy bien nuestro balón o nuestra pelotica. Eso es lo importante. Vamos a tener en cuenta tres movimientos. El primero es este. Balón al piso, tomo balón, cuatro golpes en los pies rápidos y mano acá, de esta manera. Balón abajo, cierro con las dos manos, cuatro golpes en los pies muy rápidos, esta figura se llama tresillo y termino con esta mano acá. El segundo ritmo es el siguiente. Dos balones en el piso y una manita durante ocho veces. Una, dos. Nuestro tercer movimiento es el siguiente. Siete balones en el piso y una mano durante tres veces. Tres, uno. Y la variación de ese movimiento son. Ya con la pista vamos a entender mejor todos estos movimientos. Si en alguno de los movimientos te perdiste, ve y retrocede el video y trabajalo mucho más despacio. Vamos a ir ahora con la pista y éxito. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!